A las 20.50 tomamos intervención en calle Irigoyen y 9 de Julio, a raíz de varios llamados que daban cuenta los vecinos de que habían escuchado fuertes detonaciones similares a las producidas por un arma de fuego. Acuden varios móviles de la prevención. Lamentablemente no se pudo localizar en ese momento a estos grupos de jóvenes que estaban en una riña, supuestamente. No obstante, minutos después tomamos conocimiento de parte de los médicos del hospital regional que había ingresado un joven presentando una herida de arma de fuego, lo cual sospechamos obviamente que estaba vinculado a los incidentes previos donde se habían escuchado las detonaciones. A partir de ahí hacemos un amplio relevamiento en la zona, dialogamos con la víctima, empezamos a localizar varios testigos, tantos vecinos como amigos de la víctima, que más o menos encaminaron la investigación, lográndose establecer que hubo una disputa entre dos grupos de jóvenes, aparentemente por la existencia de un litigio, por una deuda o algo similar, no está bien en claro el motivo, pero en la intersección de las calles que mencionábamos presentemente habría existido una confrontación entre estos grupos y un integrante de uno de estos grupos habría portado un arma de fuego con la cual efectuó varios disparos generando la herida a este joven, el cual obviamente el grupo antagónico huyó del lugar ante las detonaciones despavoridos, muy asustados y sorprendidos por la actitud de esta persona y bueno, en esa huida es que este joven recibió un disparo por la espalda. Afortunadamente el joven se encuentra bien, no le afectó ningún órgano vital, le quedó alojado el proyectil, pero está estable, se encuentra bien, lúcido, e inclusive nos adelantaron hoy del hospital que es probable que entre hoy y mañana se ha dado de alta. Bueno, se ha podido establecer quiénes podrían llegar a ser él o los responsables de estos disparos? Sí, como dije anteriormente estamos en plena etapa investigativa, tenemos numerosos elementos que en las próximas horas vamos a tener diligenciamientos judiciales y ojalá que nos mismos podamos clarificar la autoría de este salvaje ataque a estos jóvenes aparentemente sin un motivo justificado, nunca existiría un motivo justificado para que una persona reaccione así y tenemos toda la esperanza de esclarecer el hecho y dar con el autor principalmente de los disparos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!